¿Qué tal banda? Yo soy Santos y esto es Viajando para que viajes. Bueno banda, pues aquí vamos ya en la lancha hacia Yaxchilán, ¿sale? Quiero que vean en aquel lado ya mis espaldas, se ve ya lo que es la frontera de... Bueno, más bien ya es Guatemala, ¿sale? Me voy a poner de frente, así ya vamos de frente. Aquí está Ivonne, ahí está Viria atrás, y acá está la 2, ¿sale? No sé cómo me vayan a escuchar, por el aire hace bastante viento, voy a tratar de que me escuchen lo mejor posible. De mi lado izquierdo, de este lado tenemos ya, bueno acá es México, ¿sí? Y de este lado ya es Guatemala banda, así que pues bueno, estamos en la frontera, ¿sale? Esta es la frontera Corozal, mejor conocida, y ahorita nosotros nos dirigimos hacia Yaxchilán, que es una zona arqueológica también, muy grande, entonces hasta aquí vamos a dejar ahorita, y ya más adelante, ya estando allá, mis continuamos grabando, ¿sale banda? Bueno bandita, pues el día de hoy nos encontramos aquí en Yaxchilán, Yaxchilán, ¿sale? Aquí al fondo, ahí sí está, vemos todos el grupo viajero, la Doc, Viri, Ivonne, ¿sale bandita? Pues ya llegamos aquí, ahorita vamos a empezar con el recorrido, recuerden es una zona arqueológica también aquí, y pues bueno, como punto importante, este, mencionar el hecho de las lanchas, de las cooperativas, se preguntarán, pues ¿qué es esto? Las cooperativas son como grupos, asociaciones que se hicieron debido al mal manejo de algunas personas en la cuestión de los recursos, ¿no? de estos lugares, entonces, estas cooperativas se forman, de manera que ellas son las que hacen, o llevan el control de lo del turismo, sin embargo hay algunas que sí están un poquito elevadas, ahorita cuando llegamos nosotros, checamos en una que se llama Tikal, y los costos eran de $1,500 pesos la lancha para cuatro personas, ¿sale? Pues ahora sí que, este video es para todos ustedes, para que no les suceda lo que a nosotros, o que de alguna manera puedan economizar un poquito más, pues nosotros nos dieron un descuento, y nos quedó en $1,200 por las cuatro personas, ¿sale? Que igual pues está bien, ¿no? $300 pesos, porque el recorrido son 40 minutos hasta acá, hasta la zona arqueológica, ¿sí? y 40 de regreso, y dos horas, aquí en el recorrido, entonces, igual y está bien banda, pero pues les paso el dato, este, ahí en la zona de embarcadero, hay otra agencia que se llama Pájaro Jaguar, ellos se acercaron a nosotros, y nos dijeron que el costo para cuatro personas era de $950 pesos, probablemente a lo mejor pudimos haberle bajado, nos pudo haber dado un precio bajado de $50 pesos a $900, no lo sé, pero pues a ver sí que ya, ahí depende de cada quien, ya ustedes sabrán, este, a cuál cooperativa van, a Levandita, así que pues bueno, continuamos con esto, y enseguida les mostramos más de lo que es Yaxxilán. Bueno banda, aquí vamos, camino hacia la ciudad de Yaxxilán, o las ruinas, pero en verdad, esto es muy diferente a lo que hemos estado visitando, aquí este está totalmente dentro de la selva, quiero que vean aquí al fondo, y ahí en el frente, y al frente vemos, ya se empiezan a visualizar las ruinas, pero en verdad es totalmente en la selva, totalmente banda, está muy muy chido, así que pues bueno, vale totalmente la pena, vale cada peso, ahora sí que se paga para venir acá, esperemos encontrar algo de fauna, o bueno, no tanto, a lo mejor nada más escuchar los monos aulladores, verdad, obviamente no nos queremos encontrar con algún jaguar, o algún jabalí, que pues ya nos dijeron que normalmente los jabalís, en lugares así andan en manadas de 30, 40, bueno, a lo mejor por aquí, en zonas que son, se supone un poco más transitadas por personas, son menos, pero ya más al interior de la selva, andan manadas de 30, 40 jabalís, y pues obviamente pues sí, este, se supondría que estamos invadiendo, no, pues su, su hábitat, y pues nos pueden llegar a atacar, así que pues aquí andamos, aquí andamos echándole, pues para todos ustedes, este recorrido, arriesgando el pellejo, pero bandita vale la pena, banda pues aquí estamos en la gran plaza, de esta ciudad, de Yaxchilán, sale, este, disculpen si no me sale bien el nombre, pero es esta, ahorita no andamos con guía, andamos solos, ahora sí que al puro instinto aventurero, con el que ya, del que ya nos hicimos de estos días, de andar en pura selva, sale, este, entonces, pues bueno bandita, andamos aquí ya solos nosotros, ahorita al fondo, por ahí se escucha, el canto de, de los monos aulladores, vamos a tratar de acercarnos un poquito más, hacia donde se escucha, para que ustedes puedan, este, pues escuchar, ¿no? para que conozcan ese sonido, que si se siente algo, imponente, pero pues vamos a tratar de acercarnos bandita, bandita, pues aquí estamos, frente al laberinto, es uno de los edificios aquí, en, Yaxchilán, en estos momentos se encuentra cerrado, sale, pero, déjenme, déjenme les muestro, aquí al interior hay murciélagos, entonces nos vamos a acercar un poquito, para que puedan ver, para que puedan ver, ahí podemos ver el fondo, no sé si logren escuchar, no sé si logren escuchar, escuchar al fondo banda, ya se escucha al fondo, este, el mono aullador, si, vemos ahí, hacia adentro, ahí está, este edificio de laberinto, me imagino que, de momento, como no hay alguien que nos guíe, pues está cerrado, porque entrar para allá, pues, quién sabe cómo esté, ¿verdad? Vamos a tratar de, aquí traigo una lámpara, vamos a tratar de ver, si se alcanza, bueno, ahí tengo la lámpara, no sé si alcancen ustedes a, a percibir, y con los murciélagos, ahí están bandita, vale, continuamos con esto, vamos a continuar con este recurrido, onda, vamos a ver, qué más nos encontramos, a ver si nos encontramos, a lo del mono aullador, más cerquita, para que lo escuchen, todavía mejor, sí, quiero que vean, en verdad, esto se ve muy, muy, muy chingón, ahí están todos los murciélagos, este lado, es otra de las entradas, y pues bueno, esta se ve más, todavía más profunda, ahí, ya voló uno, y adentro, sale, queremos que nos ataque, no queremos, obviamente, tampoco, pues molestarlos, verdad, vamos a ver ahí, ahí se ve al fondo, la luz, muy bien banda, bueno banda, pues ya vamos más hacia adentro, yo también puse la bandana, porque, hay bastantes, bastantes mosquitos, bandita, así que, este, por lo mismo, recomendamos, obviamente, el traer, repelente de mosquitos, si, es que me paré, porque vi como un animal, que se murió, que estamos más adentro, y escuchamos, lo que es el canto, del, del mono aullador, ahorita estamos acercándonos, un poquito más banda, para que ustedes logren, también, escucharlo, ahorita voy a parar, ya en un punto, donde no voy a hacer ruido, sale, para que ustedes, también puedan, escucharlo, yo creo que por aquí, ya está bien, porque si no, ya más adentro, ya se empiezan a ver, más animales, que se mueven, pues no queremos, toparnos con algo, que desconocemos, entonces, voy a guardar silencio, para que logren escuchar, se va a escuchar, este, el canto, sale, eso no es, eso es otra cosa, el mono aullador, se escucha, pues, como, sin gritar, sale, bueno, ahorita, no sé, yo creo que vamos a tener, que meternos, más hacia adentro, entonces, este, continuamos con esto, sale, vamos a subir, otra vez, hacia la acrópolis sur, quiero que vean, neto, todo lo que vamos a subir, es bastante, ahí va, desde aquí, todo eso, vamos a subir, hasta allá arriba, hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta el fondo, se ven, las ruinas, hasta allá, vamos a ir, ahorita que lleguemos allá, continuamos, bueno banda, aquí estamos, en este edificio, en el cual, allá al fondo, allá arriba, de este lado, ahí, bueno, mejor volteo la cámara, para que vean, ahí se puede ver, la escultura, del gobernante, de esta ciudad, el cual era, pájaro jaguar, sí, y, pues aquí se encuentra escrito, bueno, nos dicen, que eso estaba, en color rojo, pero obviamente, con el crecimiento, de la, de la flora, pues, ya se fue, degradando, igual, a lo mejor, se alcanza a ver, un poquito, no sé si sea, en realidad, del color, o, o la misma, este, el mismo edificio, que se está, pues ya, deteriorando, sí, y pues también, ahí se encuentran, algunos grabados, de lo que son, por ahí, estamos viendo, algunos grabados, de lo que son, el juego de pelota, sacrificio, y pues, muchas más cosas, ¿no? que aquí, tenía este edificio, para lo cual, en verdad, los invitamos, totalmente, para que vengan a ver, a conocer aquí, Yaxeilán, esta ciudad, en verdad, está muy, muy, muy padre, totalmente, dentro de la selva, sale bandita, igual ahorita, vamos a, a ver, al parecer, la cabeza, o parte de su cabeza, se encuentra de este lado, vamos a ver si, si podemos verla, vamos a subir por acá, ya les vamos a mostrar, vamos a ver, vamos a ver, y de este lado, se encuentra, miren, en su cabeza, es como, es como de otra, es como otra escultura, la cual, pues ahí se encuentra, ahí podemos ver, sale bandita, es como el cuerpo, el tronco, ok, podemos ver, ahí, se encuentran, como las manos, y este es el cuerpo, y esto, aquí vendría, estando la cabeza, sale, entonces, pues ahí está, quién sabe, más allá al fondo, que haya, porque aquí está cerrado, sale, pero pues aquí andamos, trayéndoles esto, para ustedes, sale bandita, recuerden, estamos solos aquí, entonces, pues esta gran ciudad, aquí en medio de la selva, continuamos banda, ya, un momento más, que terminemos, pero igual, invitándolos, como siempre, a este, a este recorrido, del cual estamos realizando, o al que ustedes más les agrade, y pues igual, aprovechamos también, para agradecer, a nuestros patrocinadores, Agencia Itálica Silao, Motopartes Palomares, Ferretería Alf, Bordado San José, y Barajas Stickers, sale bandita, muchísimas gracias, pues ya, este, con eso terminaremos, aquí, Yaxilán, les dijimos, que les íbamos a encontrar, al mono ahullador, oigan, se escucha, muy impresionante, banda, está más fuerte, todavía el sonido, nos acercamos demasiado, oigan, 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 vamos a acercarnos, un poquito más, a ver hasta, si los podemos ver, oigan, escuchen, se escuchan por aquel lado, por allá arriba, se escucha muy, muy, muy imponente, muy fuerte, banda, tal vez en el teléfono, no se escuche tanto, pero nosotros aquí, estando, se escucha, pero fuerte, fuerte, es lo que estábamos esperando, escuchar, banda, y pues logramos escucharlos, voy a voltear la cámara, todo ese lado, es donde se escuchan, más adentro, ahí en la selva, y pensar que ahí andábamos, ahorita, banda, y en cuanto salimos, en cuanto salimos, fue que se empezó a escuchar, ya le vamos a acercarnos, un poquito más, a ver que podemos, escuchar más fuerte todavía, en la parte de arriba, ya vamos subiendo, banda, ahorita quiero que se escuchen, como es cada vez más fuerte, imagino que se están comunicando, entre todos ellos, pero es mucho, mucho, muy fuerte, como se escucha, banda, que se escucha, Al parecer, acá ya se ven, ya nos acaba de decir Viri, Ivonne, que acá se ven, que acá andan, entonces vamos a acercar lo más que podamos, a ver si los podemos ver, pero es que Banda ya aquí ya se escucha muy muy fuerte. Míralo, ahí está. Ahí se alcanza a apreciar un poquito. No sé si ustedes alcancen a apreciarlos, ahí andan, se andan columpiando, ya los tenemos aquí totalmente cerca, ¿sale Banda? Igual vamos a ver si en alguno se ve un poco más. Mientras les seguimos mostrando este lado, es que es un sonido impresionante Banda, o sea, se imaginarían con ese sonido como unos monos enormes. Y al parecer, pues no son tan grandes, pero, híjole, es impresionante, es impresionante Bandita. Se escuchan muy fuerte. En Palenque ya los habíamos escuchado, pero no así de cerca y no así de fuerte, sino muy lejano. Y de hecho, precisamente en uno de los videos de aquí de Yachilán, bueno, en este mismo video, en unas tomas anteriores, por ahí se escuchaba muy al fondo, pero no de esta manera, Banda. La verdad se escucha muy, muy, muy fuerte, sí logramos verlo nosotros por aquí. Bandita, qué bueno que se quedaron hasta el final del video. Ya logramos ver unos monitos, aquí se los vamos a mostrar. Sale, ahí están. Y los podemos ver. Esto es algo muy, muy, muy padre. Es como que una familia, Banda. Miren, 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 el changuito chiquito. Ahí están, el changuito chiquitito. Es una familia, Bandita. Ahí están. Sale. Pues bueno, y ahora sí, nos dejamos. Nos quedamos disfrutando de este hermoso paisaje. Muchísimas gracias por seguirnos. Recuerden suscribirse al canal si no se han suscrito. Y muchísimas gracias, Banda. Continuamos. Saludos para todos. Estamos. Atentos a los changuitos. Nos vemos. Atentos a los. Vamos. De acuerdo. Gracias por ver el video.